Hoy recordamos a Don Genaro Verón de Astrada, la Batalla de Pago Larro. ¿Dónde fue? Fue en un pueblo cercano a Curuzú, Coatía, donde Verón de Astrada, gobernador de Corrientes, se enfrenta junto en contra de un comando a cargo de Chávez. ¿Qué Verón de Astrada? ¿Por qué lucha? Lucha por la Constitución, lucha por un país federal, lucha para que las aguas del río Paraná se puedan transitar libremente. Pero esto, esa lucha que hoy podemos disfrutar nosotros, de tener una Constitución Nacional, de poder laverar libremente los ríos, como impone nuestro artículo 14, costó la vida a él y a los soldados. Incluso se habla de que tanto fue el odio que ha tenido Rosas, porque Rosas siempre quiso centralizar el poder en Buenos Aires y este gran valiente correntino no lo permitió, lo pagó con su vida. Cuenta la anécdota que Artigas regala a Rosas una lonja, de hecho, en un chintillo, hecho con la lonja del cuero del propio Genaro Verón de Astrada. Eso cuenta como anécdota. Por ello, correntinos, alumnos, alumnas, profes de nuestra institución y todo el personal, debemos honrar a Genaro Verón de Astrada. Debemos recordar con gran patriotismo ese hombre correntino y por ello, honrar nuestra Constitución Nacional, nuestra patria republicana, nuestra patria federal y, sobre todo, defender nuestra gloriosa federalización que considera. Un fuerte abrazo de este día y viva Don Genaro Verón de Astrada. Recordemos siempre la batalla de París.